hola chicos como están yo soy quien escorpión bienvenidos al loco por warro chicos hoy les voy a tratar de explicar por lo menos a los que no no han entendido o para que vean lo nuevo del vip de cómo funciona el premio recuerden que hubo varios cambios así que nada trataré de decirle por acá lo primero antes que todo es que tienes un doble de velocidad de mejora dice mejor el rendimiento de los robots del equipo y te volverá más fuerte más rápido también tiene el 50% más de plata por cada batalla consigue más plata en batallas y mejora tu robot y armas con mayor frecuencia el 50% de experiencia en batalla eso tiene básicamente esos tres primeros puntos son los mismos que tenía antes de su perdón sube de nivel rápidamente y consigue acceso a nuevos robots armas y modo de juego esos tres ya lo tenía el premium que se le agregó omitir 8 anuncios para añadir progreso acelerar los tiempos de mejora enseguida le voy a estar mostrando cómo funciona eso y también nuevas misiones que hay para los que tienen premium si se han dado cuenta hay algunas misiones que ustedes la ven de un color diferente y sólo la puedes conseguir teniendo premium completas misiones premium especiales y recibe valiosas recompensas con acá estaré mostrando por ejemplo acá yo tengo subiendo un módulo a nivel 4 y si ven acá a la derecha donde dice pero cuatro horas a reproducir tengo 8 de 8 que significa que puedo omitir 8 anuncios que no voy a tener que ver por ejemplo aquí les muestro tenemos 11 horas le doy a omitir me pone 7 de 8 bajo las horas que tengo de ahora está en 7 horas las horas que tenía de mejora y todavía me quedan 7 y no tuve que ver ningún vídeo que vamos a darle otro ok no tengo batalla tengo que tener batalla y me quedaron tres horas básicamente si tuviera más batallas o sea si tuviera vídeo de batalla porque aparece que para el parecer nada más tenía dos dos vídeos pues entonces por eso no puedo ver más nada aquí como pueden ver estas son las dos tareas de premium aquí lo ven cazador de cabeza y dominio diaria que son 30 de memoriam y 60 de oro estas dos tareas sólo la puedes conseguir teniendo premium diaria y nada pues con unas batallas más pues voy a poder terminar de mejorar el módulo o de verlo acá en estas tareas también esto básicamente lo que te hace es darte 88 vídeos que no tengas que ver lo elimina directamente ese es una de esas y pues nada chicos eso sería todo en realidad se fueron agregados dos puntitos más la de omitir anuncios y las emisiones premium a esto a este premium no y nada eso fue el cambio que le hicieron o el agregado que le hicieron al premium espero que le haya servido esta información chico y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho chau chau